¡Ánimo! ¡Échale con papá, amore! ¡Alla, yo! ¡Y de arriba a la sierra! ¡Alla, compa, junior! ¡Copo Mar! ¡Puro JJ, viejo! ¡Ea! Los corazones son los que le di a mi amor Estando yo a su lado se burló ella de mi amor Los corazones son los que le di a mi amor Estando yo a su lado se burló ella de mi amor ¡Oy, no más! Señores, no han visto a la paloma que voló del palomar Señores, no han visto a la paloma que voló del palomar Se fue y voló Voló y se fue Se fue muy lejos y ya nunca regresó Vámonos queriendo, vámonos amando Y a ti no más te quiero y por tu amor Vivo penando Y a ti no más te quiero y por tu amor Vivo penando Hoy somos los dichazos de Sinaloa ¡Uy! Dos corazones son los que le di a mi amor Estando yo a su lado se burló ella de mi amor Dos corazones son los que le di a mi amor Estando yo a su lado se burló ella de mi amor Señores, no han visto a la paloma que voló del palomar Señores, no han visto a la paloma que voló del palomar Se fue y voló Voló y se fue Se fue muy lejos y ya nunca regresó Vámonos queriendo, vámonos amando Y a ti no más te quiero y por tu amor Vivo penando Vámonos queriendo, vámonos amando Y a ti no más te quiero y por tu amor Vivo penando Vámonos amando Vámonos amando Vámonos amando